Papá Noel llegó a Paseo Real para sacarse una foto con vos. Te esperamos de lunes a domingos de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. Y el martes 24 de diciembre de 10 a 16 horas. Totalmente gratis. Paseo Real. San Martín y Ayolas. Primer piso de Supermercados La Reina.